Barceló, esta pares, excelente calidad, distinción 5 estrellas, servicio con calidez humana, confortables habitaciones, paradisiaca vista al mar, deliciosos snacks para matar el hambre, exquisitos bufés temáticos de especialidades españolas, refrescate con las ricas bebidas nacionales e internacionales en el mejor ambiente nocturno, vibra con espectaculares shows internacionales, relájate en el spa, mantente saludable en el gimnasio, vapor y sauna, destácate en la sala de exposiciones y convenciones, compra regalos y artesanías, déjate seducir por la costa dorada del pacífico, vive una asombrosa experiencia junto a tortugas marinas, tus niños se la pasarán a lo grande en el miniclub, disfruta nuestra fabulosa alberca, diviétete jugando al waterport, practica el tenis, el ping pong o al fútbol, Barceló Premium Mixtapa, un afrodisíaco paraíso en la costa dorada del pacífico, relájate, vive, seduce, disfruta, juega, diviértete, vibra, recuerda, Barcelona.